¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a quedar por delante de quién? Porque ganar es difícil. Y no es un arco iris. Difícil no, lo siguiente. Es imposible. Vamos a ver quién queda por delante de quién. Podéis apostar por Lyra. También pueden apostar por ti. Perderá, pero pueden apostar. Podéis apostar por mí también. Hay gente que apuesta por ti, que mantiene la esperanza de que me ganes alguna. Así que mira a ver si las complaces. Está difícil. Está muy complicado. Va, va, va. Espera, concentración. Serious business. Ya iba a liarle y iba a salir mal. Otra vez me estaba olvidando de los controles. ¡Eh! Bueno. Eso es porque le das demasiado al Splatoon. Pues tampoco le doy tanto, pero como... Bueno. Bueno, en fin. Vamos bien para que Silken me gane, eh. Pues sí, porque realmente hasta aquí la carrera que he hecho ha sido bastante pésima, pero no pasa nada. Y a mí como yo... No, no te preocupes, que la mía también, por eso. Me como paredes. A ver. Pero a ver, ¿quieres dejar de ir de la otra? ¡Uy, que hay rayitos! ¡Uy, que hay rayitos! ¡Tío! ¡Qué hijos de la gran... Perra! De la gran M. Y encima se me ha soltado la bomba que llevaba. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos a ver, eh! ¡Vamos aquí! ¡No te caigas! ¡This is good! ¡Vamos! ¡Es verdad, Serious Business, eh! ¡This is Guten! ¡Me encanta equivocarme de obje... ¡Has sido tú! ¡Eh! ¡Te me has comido! ¡No, no! ¡Me ha empujado! ¡No, te has chocado tú contra mí, bueno! ¡Con un objeto! ¡Te has chocado tú contra mí, bueno! ¡Te has chocado tú contra mí, y yo tenía una... ¡Una concha detrás! ¡Woohoo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Paso de los vallos! ¡No! 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 ¡Tangarras! ¡No! ¡Veo a Mario atajar por algún lado! ¡Sí! ¡Estos se apañan por algún lado! ¡Me gustan los plátanos bien colocados! ¡No! ¡Tío! ¡Un plátano en la cara! ¡No! ¡In the face! ¡Plátano in the face! ¡It's possible! ¡Para la derecha! ¡No! ¡Para la derecha! ¡Prefiero hacer un recto! ¡No! ¡Es el plátano! ¡What the fuck! Bueno, supongo que podría haber sido peor. ¡Pero suéltame ya! ¡Dios! ¡Dos horas en la kidu conmigo ahí agarrada! ¡Te quieres! ¡Me he debido a coger cariño o algo! ¡Me pasan cosas muy raras! ¡Lo mismo que a mí te pasa! ¡Exactamente lo mismo! ¡Eso es lo mismo que me ha pasado a mí! ¡Pues toma! ¡Para el primero! ¡Voy once! ¡El de detrás viene con una estrella! ¡Me golpea! ¡Fuck yeah! ¡Miga! ¡Dios! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Que hace loco! ¡Pues da igual ya! ¡Ah! ¡Ese es el atajo que todos estaban cogiendo! ¡Si! ¡Yo no! ¡Muy bien! ¡Ni una tío! ¡Ni una! ¿Para qué? ¿Para qué no? ¡Pues venga! ¡A la siguiente! ¡Quizás ganes en mi canal! ¡Quién sabe! ¡Es verdad! ¡Podéis ir y mirarlo! ¡A ver si me gana o no me gana! ¡De unos huesitos! ¡Ya verás que bien! ¡No! ¡No! ¡Ya verás que bien con la siguiente! ¡Con el castillo de Bowser! ¡Ya verás que bien! ¡Si! ¡Es que ya no me acuerdo! ¡Yo tampoco! ¡Pero! ¡Me acuerdo de lo básico! ¡El jodido! ¡Venga va! ¡Una vez lo acelere ya te devuelvo el pitido! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Eh! 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 ¡Quién fue! ¡Eh! ¡Quién fue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Calma! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Frena! ¡Lira! ¡Pero no frenes tanto! ¡Uh! ¡No te dio! ¡Es así! ¿A que sí? ¡Si! 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 ¡No nos pasa nada! ¡Porque el karma te volverá a ti! ¡Hues y plantas piraña! ¡Hues y plantas piraña! ¡Hues y plantas piraña! ¡Hues y todo! ¡Tengo un nivel ya de enemigos de Mario que lo flipas! ¡Hola! ¡Dios! ¿Dónde vas Lira? ¿Dónde vas? ¡Me dejan tranquilos un rato! ¡Benditos champiñones! ¿De verdad? ¿Me dejan de la estrella? ¡No! ¡Pasa de mí! ¡No me lo creo! ¡Vamos a ver! ¡Guñu! ¡Guñu! ¡Abajo Guñu! ¡Dónde vas loca! ¡Pero tío! ¡Que suelto el acelerador y sigue corriendo esto! ¡Dónde vas! ¡Quería ir por el otro lado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa estrella! ¡Ahí la leche! ¡Venga! ¡Festival del humor! ¡Pero esto que es! ¡Hombre! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ese pilló por meterse en medio! ¡Básicamente! ¡Qué plátano más tiempo esto! ¡Joder! ¡No veo una mierda tío! ¡Me encanta! ¡Porque es que voy ahí y se me olvida! ¿El qué? ¡Soltar el botón de derrafe! ¡Ah capullo! ¡Eso no es para Silkred! ¡No veo una mierda tío! ¡Pues algo me dio! ¡No! ¡Pues yo no! ¡Porque yo tiré una cascala verde! ¡Pero el simpático que iba! ¡El simpático que iba! ¡Delante de ti! ¡Se la comió! ¡Ah sí! ¡Sí! ¡Pues simpático! ¡Iba ir rectito, rectito para ti! ¡Pues muchas gracias! ¡Y se atravesó el tío! ¡Que le caíste bien! ¡Yo que sé! ¡Será que dice! ¡Va! 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 ¡No veo por donde voy! ¡Yuhuu! Lo vamos a hacer medio bien ¡Madre mía! ¡Qué carrera de mierda! ¡He hecho! Espérate que me pasas, por supuesto Por supuesto que te paso Porque me estoy comiendo todo, de verdad Pero es que hay que ir con control aún llevando el champiñón dorado ¡Ay! ¿Para qué? ¿Para qué? Horribilus, ¿eh? Horribilus Pero tío, es que aunque lleves el champiñón dorado Tienes que mirar por donde vas Un poquito Sí Es que no me gira el control Llevas el mismo coche que yo, ¿eh? Que alguno me dice Es que claro, el coche de Silkrad es peor Lleva exactamente el mismo set que yo O sea que... Están en igualdad de condiciones entre comillas Y personaje ligero que queda exactamente igual O sea, porque yo llevo todo Death y él lleva el Silkwood y este Castillo de Bowser Ya verás que risa Ahora es cuando nos reímos todos, ¿no? Qué horrible todo Vamos allá Ahí, quemando el coche ¿Has quemado el coche? Por supuesto Y no cojo objetos ¡Venga, fiesta! Y a mí me dan una moneda ¡Ah, Castillo de Bowser! Joder, lo recordaba de otra manera Porque será otro Castillo de Bowser el que tú recuerdas Sí Será eso Esto es un festival... Pa' abajo Ah, no Pa' de lado a lado Eh, Kilikwa Muy bien, Lira Voy a la última Y aún veo como cosas ¿Plátanos? Me cago en los demonios A ver, vamos a ver, ¿eh? Serious Business, en serio Vamos a ir como en plan abueleta tranquila ¡Ay, ay, ay! Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo el control Veo una cosa ahí brillante que va de lado a lado No pasa nada Cogeremos objetos ¡Wow! Vamos a ver A ver, no te comas el fuego ¡Ni la bola! ¡Hala! ¡Uy! ¡Yii! ¡Casi la bola, eh! La bola estaba ahí Ahí al pelo ha estado ¡Venga! ¡Fuego sí, venga! ¡Hala! Uno para ahí O otro para aquí Vamos a ver Yo no veo ni por dónde voy ¡Pam! Toma para ir ¿Está buena, Toadette? ¿Está buena, sí? Bueno, yo también me la he comido No quiero un champiñón dorado ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ah, se me acabó encima Ahora que me ponían en un lugar recto se me acaba Vamos aquí ¡Qué tongante todo! Tío, ¿queréis dejar de darme champiñones y darme algo útil para adelantar posiciones? ¿Champiñones? ¿Qué es? ¡Es horrible! ¡Hala! ¡Me da el pasar! ¡Me cago en diez, tío! ¡Me como todo! ¡En serio! ¡Qué rico! ¡Quita Bowser! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Que yo estaba cogiendo otro rato la curva por el otro lado A ver, vamos a ver No es que esté muy concentrada, eh ¡Vamos! No me lo creo, cuarto ¡Buah! ¡Aún te da, aún te da! ¡No, no, no! ¡Deja, deja! ¡Que no me dé, por favor! ¡Que ya me han dado bastante hoy! ¡Ya me han vapuleado bastante hoy! De lo mal que lo hagas en la última, de lo bien que lo haga yo ¡Es un arcoiris! ¡Nada puede ir peor! Estoy en modo abuela y parece que va a mejorar el modo abuela Frenando a tope Frenando a Alonso Frenando a Alonso Te diría que habré empezado con el modo abuela desde el principio, me doy cuenta de la última copa Nada tarde, tío Bueno, bueno ¿Esta es de tramos? Sí Esta es de tramos y no me la sé Y es horrible Mejor Es una sonda arcoiris ¡Activando modo abuela! Gaya Gainer ¡Oh, no me lo creo! Es algo perdonante de ti Es un logro Hoy sí ¡No me atices con eso! ¡Sí! ¡Adiós! Me fui, me fui de la vida Venga, vamos Casi me sacan encima de un plátano Vamos 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 a ver Va, venga, activando modo abuela, eh Pero tú no puedes activar modo abuela también ¡Adiós! Eh, ¿hola? Ups ¡No! ¿Qué dices? Me cae delante justo Uno que tiene ¡Guñu! ¡Al suicidio! ¡Madre mía! ¡No! Mira que difícil que sea ahí, eh Fuera Se nota que he quitado modo abuela, ¿no? ¡Adiós! Vamos a volver a poner modo abuela ¡No quiero la planta carnívora! ¿Estamos locos o qué? Ah, pues no era de tramos Pues sí Yo sí que es de tramos ¡Venga, fiesta! Déjame en paz, por favor Solo te pido Ni con modo abuela, de verdad ¡Vamos! ¡Venga, va! Ah, pues como no es de tramos Está repitiendo Ah, es verdad Pues no lo sé O sea, me doy cuenta yo que voy como el último ¿Sabes? Es como de... Yo es que estoy suficientemente ocupada, eh... No cayéndome Y me he caído igual ¿Puede ser más horrible una carrera? ¡Adiós! No, es la senda arcoiris Habramos debate Hablemos sobre si una carrera puede ser más horrible que esta Sí, otra senda arcoiris No, la otra es más fácil Voy a 11, o sea que... Bien Yo voy a 11 comiendo plátanos Te he dicho que vengas comida de casa Ay, yo guarro Me dan champis y es como de... No, tío, no quiero champis en esta pantalla Ya, y a mí no me dan nada, no te quejes Pues no te dan nada es porque no coges nada No, porque me lo... Me pasa un tío por delante justo Y me lo quita Eh... Me pasa un toalete ahí ¡Adiós! No, que iba bien tío, no jodas ¡No! Siempre, todo el rato cogiendo mal esa curva ¡Venga! Que todavía no se alcanza Eh, comiéndome un plátano hasta el final de los tiempos ¡Boom! Bueno, ha ganado así que es lo que cuenta, ¿no? Yeah ¡Wua! Me doy la mano Más tendría que doler ¡Mira qué horror, tío! Cuarta Con... con... con 500.000 puntos de diferencia con el tercero ¡Qué horror! Bueno... En fin Bueno, pues esta ha sido la última copa En su canal Tenéis otra en el mío, ahora mismo De Mario Kart 8 Y... Decimos un poco de lo que viene después, ¿no? Sí, bueno, yo lo he publicado, o sea que... En... en Twitter, quiero decir Arla, que es tu canal Ah, vale Pues... Se viene Mario Party 10, ¿no? Sí Eh... Y en mi canal vais a ver el... ¿Cómo se llama? Vais a ver a Silkrez humillándome Porque hay un modo que puede llevar a Bowser Y voy a ir yo con 3 CPUs contra Bowser Que está hecho para que gane Bowser, ¿vale? O sea que, bueno, por lo menos ahí se resarcirá De todas las palizas que le estoy dando en el Mario Kart Ahí se... se resarcirá, eh Así que... Así que... La próxima semana, bueno, Mario Party 10 Eso, pues... Eh... recordad que tenéis la última copa en mi canal Ahora Así que si queréis, pues pasaos y la veis Que nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo Que sea así, que le deis a Like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¿Qué decías? ¡Uh! 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 ¡Adiós, Yoshi! ¡No! ¡No me oceto! ¡Cagador! ¡Que no te salga una roja! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!